Buenas tardes, bueno, como primera medida quería agradecerle a la gente de Don Mario por permitirme estar exponiéndote a ustedes, mostrándole qué es lo que estamos haciendo con nuestro grupo de asesoramiento y bueno, mostrar un poco los trabajos que venimos haciendo con ellos durante varios años, hace más de 5 o 6 años que estamos haciendo ensayos de grupo y fecha y de manejo y siempre contamos con el apoyo de ellos para desarrollar cualquier inquietud que tengamos. Bueno, el título que elegí para la presentación, que también voy a repetir muchas de los conceptos que ya se volcaron en las presentaciones anteriores, es combinando tecnologías de insumos y procesos para maximizar el rendimiento. Un poco la idea es tratar de conocer lo mejor posible nuestros ambientes para tratar de obtener los mayores rendimientos posibles. Bueno, ahora voy a enumerar una serie de puntos que creo que tenemos que considerar para empezar a armar todo este esquema y empezar a tomar las decisiones correctas. El primero, entender la ecofisiología del cultivo, conocer exactamente qué pasa con cada cultivo, cómo se comportan distintas situaciones, eso es clave porque nos va a permitir tomar decisiones correctas. El segundo punto es conocer el ambiente edáfico, o sea, las características químicas, físicas, la capacidad de almacenar agua que puedan tener esos suelos. Eso es otro factor muy importante también porque nos va a permitir ir sumando, esto es un efecto adictivo, cada cosa que vamos conociendo y conocemos con precisión nos va a permitir tomar decisiones acertadas. El potencial ambiental, es decir, dónde estoy, no es lo mismo estar en Chacabuco, o estar en Balcarce, o estar en Marcos Juárez o en Rafaela. Eso nos está poniendo un techo al rendimiento potencial que nosotros podemos buscar. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Y el pronóstico, que bueno, en esta jornada se habló mucho de este tema y en las distintas exposiciones se tuvo en cuenta en qué fase, en eso estamos, como para empezar a definir el esquema. Nosotros consideramos que este también es un punto muy importante. Bueno, desarrollando cada uno de estos aspectos, con respecto a la ecofisiología, ustedes saben que los cultivos tienen distintas fases, fases reproductivas, vegetativas y de maduración. Bueno, los factores que afectan sobre cada uno de estos procesos, son básicamente la temperatura que afecta sobre todo, pero en el caso de la soja, el que nos está definiendo muchas de estas cosas es el fotoperíodo. ¿Por qué? Pues la importancia que tiene esto es dónde nos va a hacer caer el periodo crítico y por lo tanto es el que nos va a estar haciendo definir los rendimientos. El periodo crítico en la soja es, como ustedes, la mayoría ya lo saben, es entre R3 y R6. Y otro periodo crítico inicial que tenemos que tener en cuenta, que es la implantación, que también ese tema ya se desarrolló, que es que tenemos que lograr un stand óptimo de plantas para poder después tener rendimientos potenciales altos. ¿Cuál es el objetivo primordial del periodo crítico? Es tratar de tener la mayor tasa de crecimiento durante ese periodo. Bueno, acá hay un gráfico que lo muestra, que a medida que nuestra tasa de crecimiento es mayor en el periodo crítico, aumentamos el número de vainas, aumentamos el número de granos por metro cuadrado, por lo tanto, nuestro rendimiento se va a incrementar. O sea, tenemos que empezar a definir los distintos factores como para ponernos ese objetivo. Tener la mayor tasa de crecimiento en el periodo crítico. El tipo de suelo, lo que voy a describir son las características de los suelos en la zona donde estamos trabajando. Bueno, como características principales, hay tres tipos de suelos, o básicamente tres grandes grupos, arenosos, limosos y arcillosos. Los, bueno, lo voy a pasar rápido, las características principales de los suelos en la zona donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad y después lo vamos a mostrar geográficamente, son suelos limosos, o sea, son argiudoles típicos. Tienen un contenido de materia orgánica que va del 2,5% al 3% y una característica muy importante que tienen es que tienen una capacidad de retener entre 150 y 200 milímetros hasta el metro de profundidad y entre 250 y 300 milímetros a los 2 metros de profundidad. ¿Por qué es importante esta característica? Esto es importante porque hasta los 2 metros es donde normalmente tenemos posibilidad de que el cultivo de soja pueda explorar el perfil, siempre y cuando no tengamos alguna impedancia física que normalmente no existe. Los valores de fósforo en la zona donde nosotros estamos trabajando tienen niveles bastante elevados. El rango es de 20 a 50, 55 partes por millón, con un promedio que está por arriba de las 30 partes, o sea que estamos holgadamente por arriba del umbral crítico. Acá hay que tener en cuenta que el umbral crítico por ahí está tomado con rendimientos potenciales más bajos. Si nosotros tenemos en cuenta que vamos a estar sacando soja por arriba de 5 mil kilos, en realidad ese umbral se queda un poco corto. Nosotros de todas maneras hemos encontrado respuestas a la fertilización fosforada, por lo tanto en la mayoría de los lotes, bueno, también depende de si el campo es alquilado o no y si puede llegar a tener eventualmente algún problema en APA, digamos algún problema puntual, se decide bajar la dosis de fertilización fosforada. Pero todos los lotes se fertilizan con fósforo. En los valores de azufre, acá vemos que estamos en promedio en los lotes que asesoramos, está en 11,8, por lo tanto está mucho más cerca del umbral. Bueno, eso también se ve reflejado en la respuesta que estamos teniendo a la fertilización con azufre. Y también cabe destacar de que en todos los lotes hacemos fertilización foliar. Básicamente lo hacemos coincidir con la aplicación de fungicidas, aplicando boro o algún complejo de nutrientes en el cual contiene boro. Bueno, otra de las cuestiones de las que ya hoy se habló bastante es determinar el ambiente, dónde estoy produciendo, cuál es el lugar en el que yo estoy desarrollando mi actividad. Algunos conceptos básicos. Todos sabemos que la temperatura de norte a sur disminuye, que los suelos son más arenosos de este o oeste de nuestro país y que las precipitaciones también tienden a disminuir en esa dirección. La amplitud térmica aumenta hacia el oeste y esto es lo que nos empieza a determinar en qué ambiente nosotros estamos plantados. O sea, no podemos embalcarse, a lo mejor pensar en 7.000 kilos de soja, pero sí lo podemos estar pensando en Marcos Juárez. O sea que mientras más restrictivo es el ambiente, mayor necesidad tenemos de conocer cuáles son las variables que nos están afectando y por lo tanto tenemos que ajustar el manejo. Y bueno, esta es la zona donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad, que es en la zona de Marcos Juárez, Las Rosas, Buqué, María Susana. Bueno, parados en octubre, septiembre, octubre del año pasado, de la campaña pasada, vamos a hablar un poco del pronóstico climático. En ese momento teníamos que tomar una decisión, qué íbamos a hacer. Lo importante es saber qué impacto tienen nuestras decisiones empresariales los pronósticos climáticos, le creemos o no le creemos y tomamos decisiones en función de eso. Bueno, nosotros sí lo tomamos como referencia. Acá les voy a mostrar lo que pasaba en los meses de agosto, perdón, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, estaba bien marcado de que el año era niño y acá empieza a aparecer, a aumentar la probabilidad de que el año sea neutro o continúe como un año neutro. Ya en estos meses teníamos precipitaciones muy importantes en la zona. Por lo tanto, había lotes que ya se estaban viendo muy afectados por el tema de la Napa. Nosotros tenemos zonas donde la Napa está bastante alta y donde en esos lotes ya empezamos a tener problemas. Entonces, en ese momento tuvimos que empezar a pensar cómo íbamos a diagramar la estrategia para más adelante. Y yo creo que esta es una herramienta, es muy importante. Digamos, poder tener todo el esquema armado, ya sabemos dónde estamos, sabemos cuánto queremos producir, cómo lo vamos a hacer, si vamos a fertilizar, si no vamos a fertilizar. Yo creo que acá es el momento donde nosotros tenemos que empezar a pensar de que tenemos que tener cierta plasticidad en la toma de decisiones. Y ahora les voy a ir explicando por qué. Este dato, estos son promedios, son de 60 años de Marco Juárez, tomando curvas de evapotranspiración y de precipitaciones. En año neutro, en año niña y en año niño. Como vemos, la mitad de los años son neutros y el resto de los años se reparten entre niña y niño. Bueno, ¿qué les quiero mostrar con esto? Ahí viene medio trabado esto. Ahí está, se pasó abajo. Como ustedes ven, en los meses de diciembre, enero y febrero, en un promedio de 20 años, el déficit en los meses de diciembre, enero y febrero, que es donde coincide el periodo crítico de las hojas, fue de 115 milímetros, en un año niño de 195, en un año niña, perdón, de 195 y en un año niño de alrededor de los 20 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los años estamos teniendo un déficit de por lo menos 115 milímetros. ¿Cómo diseñamos entonces con estos datos? La estrategia productiva para la campaña 2012-2013. Lo primero que sabíamos y que ya teníamos definido por los datos que yo les estaba mostrando anteriormente, es que el año iba a ser un año niño. El segundo dato es que teníamos los suelos saturados. Nosotros, antes de la implantación de cada cultivo, hacemos análisis químico y medimos agua útil. En la mayoría de los lotes, el 90% de los lotes, los perfiles estaban casi a capacidad de campo. En algunos casos con excesos. Teníamos definido el criterio de fertilización, por lo que les mostré anteriormente. Y, digamos, ya teníamos armada toda la estrategia. Parte ya habían aplicado el fertilizante, parte se aplica al goleo, parte se aplica en la siembra. Tenemos definido las variedades que íbamos a hacer en cada lote, en función de la potencialidad de cada lote y la fecha de siembra que estaba previsto. Teníamos definido también la aplicación de fungicidas. Nosotros hacemos monitoreos semanales y en función de la necesidad o no de aplicar, llegamos a hacer, como después les voy a mostrar, tres aplicaciones durante el ciclo de cultivo. Y la interrogante que nos preocupaba, la que más generaba incertidumbre, era la NAPA. Saber qué iba a pasar con los lotes con NAPA, teniendo en cuenta que potencialmente son lotes muy buenos que tienen posibilidades de rendimiento muy altos, pero esa NAPA puede interactuar de forma negativa o positiva. Entonces, bueno, lo que les estoy mostrando es la evolución de la NAPA durante cuatro años, de los cuales fueron niñas y dos niños. Y lo que está ahí en verde son los periodos de recarga. Estos son los datos de NAPA de dos lotes durante este periodo de cuatro años. De la campaña 2009-2010 hasta la 2012-2013. Normalmente los periodos de recarga son en la primavera o en el otoño. Y los periodos de consumo, o donde se deprime la NAPA, están marcados en rojo. Entonces, si ustedes se acuerdan de las diapositivas anteriores, ustedes van a ver que nosotros estábamos parados acá en octubre, noviembre. Fíjense los niveles que teníamos en algunos lotes. En algunos estábamos a un metro, en otros lotes estábamos a nivel cero. Entonces, nos encontrábamos con el interrogante de cómo encarar la campaña. Si nosotros miramos para atrás y sabemos cómo se mueve la NAPA, lo que tenemos claro es que más adelante esa NAPA se va a deprimir. Si a eso le sumamos el dato que ya teníamos de que la tendencia se iba revirtiendo de año niño a neutro, ahí teníamos una herramienta importante que podemos utilizar a nuestro favor cambiando un poco la estrategia sobre la marcha. Entonces, ¿qué hicimos para tratar de manejar esa NAPA freática? Que muchas veces puede ser nuestra aliada, pero otras tantas puede jugarnos muy en contra porque ya se los voy a mostrar en algunos resultados. Lo que hicimos es que los lotes con la NAPA alta, o sea, en superficie, hasta 50, 60 centímetros, los pasamos a maíz tardío. ¿Por qué decidimos pasarlo a maíz tardío? Porque la pérdida de rendimiento que tenemos en el maíz, en el atraso de fecha de siembra, no es tan importante como la pérdida de rendimiento que tenemos en soja por el atraso de fecha de siembra. Los bajos inundados directamente los pasamos a maíz tardío con la idea de sembrarlos cuando podíamos porque a esa altura del año, en el mes de octubre, ya teníamos una buena cantidad de lotes con la NAPA a nivel cero o por arriba de eso. Y los lotes que la NAPA tenía a niveles normales, como el que estaba graficado anteriormente, como este lote que está alrededor del metro, que eran muchos de los lotes que teníamos para sembrar, a esos decidimos empezar con la siembra. ¿Por qué? Porque eran los lotes que tenían más potencialidad. A esos arrancamos a partir del 25 de octubre y que fue donde tuvimos los mejores resultados. Los lotes sin NAPA se comenzaron a sembrar a partir de noviembre y esta decisión la tomamos en función de los datos que tenemos de los ensayos de grupo y fecha que venimos realizando desde hace 12 años. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos de esos datos. Acá tenemos el dato de lo que pasó en la campaña. Como esto, ya una vez que... ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Para que ustedes tomen dimensión de lo que fue pasando durante ese proceso. Este es el dato de evapotranspiración de Marcos Juárez con el dato de precipitaciones de María Susana. En un año niño normal, en los meses de agosto, septiembre y octubre, hay un déficit de 118 milímetros. En la campaña pasada, fíjense, en los meses de agosto, septiembre y octubre, hubo un exceso de 195 milímetros. Eso nos explica los grandes problemas que tuvimos en algunos lotes y en los lotes sin NAPA, como se vieron favorecidos. Esto es diciembre. Diciembre, en un año niño normal, tenemos un exceso promedio de 15 milímetros. Cuando lo llevamos a lo que pasó en la campaña pasada, teníamos un exceso de 57 milímetros. Y en los meses siguientes, de enero, febrero y marzo, fíjense, tuvimos un déficit de 230 milímetros. Entonces, ¿cómo explicamos los rendimientos tan altos que tuvimos en la campaña? Por el dato anterior que les pasé, es que los suelos tienen una capacidad, a los dos metros, una capacidad de retención entre 250 y 300 milímetros. Entonces, acá hay otro factor muy importante también que pasó en este año. Si ustedes se acuerdan, en todo ese periodo, por lo menos entre Buqué y María Susana, pasaron 45 días sin llover. Por lo tanto, prácticamente ni estuvo nublado. La radiación en ese periodo jugó un papel muy importante. O sea, teníamos mucha radiación y teníamos agua acumulada. Esa creo que es la principal explicación de por qué se exploraron rendimientos tan altos. Bueno, ahora les voy a mostrar datos de ensayos de rendimiento, de rendimiento de ensayos de grupo de madurez y fecha de siembra durante las últimas campañas para mostrarles por qué decidimos sembrar en la fecha que decidimos sembrar y qué variedades en función de los resultados que habíamos obtenido. Este es el dato de un año neutro, la campaña 8-9, en un lote con Napa. Si ustedes ven, la variedad que más rindió es 46-70, con los máximos rendimientos a partir del 15 de octubre y después una caída casi lineal. En la campaña siguiente, en la 10-11, que fue un año niña, en un lote también con Napa, fíjense que los rendimientos más altos estuvieron alrededor de la primera semana de noviembre y la variedad que más rindió fue 46-12. Este dato de la campaña 11-12, que también fue niña, y la variedad que más rindió fue 46-12, con rendimientos también alrededor entre el 5 de noviembre, o sea, la primera y segunda semana de noviembre. Datos de la campaña pasada, un año niño, sin Napa, también 46-12, con rendimientos que estuvieron, los máximos rendimientos estuvieron en la última semana de octubre, la primera de noviembre. Conclusión, cuando le decíamos qué variedad le íbamos a apuntar a los mejores lotes y cuáles iban a ser la fecha de siembra, a los mejores lotes le apuntamos con 46-12, algunos con 38-10, y en la fecha de siembra, a partir del 25 de octubre hasta la primera semana de noviembre, en los lotes donde no había problemas de exceso de Napa, sino que la Napa estaba jugando a nuestro favor para explorar mayores rendimientos. Bueno, acá, ahí les conté un poco la historia de cómo tomamos las decisiones y qué fue lo que pasó. Ahora vamos a ver un poco los resultados que tuvimos en la campaña. Nosotros definimos como tres grupos de ambiente. Los ambientes A, que son los ambientes de mejores lotes, que tienen Napa, independientemente de si nos afecta positiva o negativamente, que ahora lo vamos a ver, los ambientes B, que son sin Napa, y los ambientes B y C, que son de menor calidad, y algunos ahí que tienen sodio, para la zona de Zahira, norte de Marcos Juárez. Los máximos rendimientos que tuvieron entre los 5.000 y los 7.000 kilos, la fecha de siembra donde se programan esos rindes, como les decía anteriormente, estuvo ahí en la última semana de octubre. El pelotón más grande, que estuvo entre los 3.000 y los 5.000 kilos, son de lotes A y B, que estuvieron en siembra hasta el 15, hace aproximadamente 15 y 7 de noviembre. Y bueno, acá en este gráfico hay algunas cosas para destacar, como por ejemplo, lo que pasó en los ambientes A, que se sembraron, fíjense, casi a fin de noviembre. Bueno, en esos ambientes lo que estuvo pasando fue que había agua en superficie y no se podían sembrar. Recién ahí se pudo entrar con la sembradora. Y si ustedes prestan atención, a pesar de la fecha de siembra, tuvieron rendimientos considerables comparado con el resto de los lotes que se sembraron en días anteriores. Acá también, que hoy se mencionó en alguna de las exposiciones, esto es 38.10 de un productor ansioso que no aguantó y sembró 38.10 en un lote sin napa. Esto también nos sirve a nosotros, que a algunos no nos haga caso, porque nos sirve para mostrar qué hubiese pasado si no hubiesen podido controlar la ansiedad de la mayoría. Porque esto claramente lo que le pasó es que a ese lote lo afectó el estrés térmico y el periodo crítico cayó donde no tenía agua. No le llovió, tampoco tenía agua de reserva y se quedó sin combustible. Bueno, acá lo que comparamos son variedades con fecha de siembra en los ambientes A y bueno, poco más de lo que veníamos diciendo, los mejores lotes estuvieron en la última semana de octubre y la variedad que más rindió fue 46.12 con un lote ahí de 38.10 que estuvo alrededor de los 6.000 kilos. Después, otros datos que queríamos mostrarles que nos parecieron interesantes fue la aplicación de fungicidas y con respecto al rendimiento en los ambientes A tuvimos 0, 1, 2 y 3 aplicaciones. Lo que corresponden a una aplicación son tratamientos de enfermedades de fin de ciclo los de dos aplicaciones es Carbendazine más Estrovirulina en vegetativo más el fin de ciclo y las que tuvieron tres son dos aplicaciones en vegetativo más una en Estrovirulina más el fin de ciclo. En los ambientes B también fue importante la respuesta quiere decir que ya es algo que no se discute hay que aplicar fungicidas y si hay presencia de enfermedades hay que hacer aplicaciones en vegetativo porque la respuesta está. Con respecto al distanciamiento tanto en ambientes A como en ambientes B bueno, algo que la gente de Don Mario viene pregonando desde hace tiempo que es el estrechamiento entre hileras vimos que tuvimos una respuesta favorable entre 52 con respecto a 35 y 42 en 35 y 42 centímetros siempre nos dieron mejores rendimientos que a 52 y bueno, resumiendo nosotros consideramos que los cuatro pilares del resultado es el conocimiento o sea, integrar esos conocimientos saber dónde estamos conocer las variables medir esas variables informarse tener freatímetros en los lotes que hay en APA conocer la fertilidad de los lotes hacer análisis tener toda la información consultar las tendencias climáticas tener toda la información que uno pueda conseguir para poder integrarla la observación lo planteamos como como, digamos la corrección del plan que vamos teniendo si nosotros tenemos pensado hacer algo y lo tenemos planificado de una manera tenemos que corroborar que en el campo esté pasando eso no nos puede pasar como el productor ese porque había planeado en determinada fecha sembrar sembrar sí o sí hay que medir si la napa está cerca si está lejos si tenemos agua si no eso son cosas que no cuestan prácticamente nada y que nos pueden hacer perder 2000 kilos de rendimiento la capacidad de reprogramar o sea si vemos que lo que nosotros habíamos planificado no funciona cambiar eso empieza desde la aplicación de los barbechos de tener en cuenta de que la aplicación de un determinado herbicida muchas veces nos puede limitar el cultivo siguiente entonces siempre hay que dejar alguna ventanita de escape para poder hacer un cambio a último momento y por último la capacidad de integrar toda la planificación con lo que realmente pasa en el campo esto tiene que ver con que no nos sirve de nada en que nosotros gastemos un montón de tiempo y de neuronas planificando algo y no tengamos no seamos eficientes en todo el proceso que tiene que ver hasta con la regulación de la sembradora hasta con el operador que está en el campo que no se equivoque en la dosis de fertilizantes digamos tenemos que tratar de ser eficientes desde el primer hasta el último paso del proceso muchas gracias aplausos 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 aplausos